Y hoy tenemos noticias de sumo interés para toda la comunidad universitaria porque ustedes saben que todas las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba se están dictando en este momento de manera virtual. Y para que los y las estudiantes y los y las docentes puedan hacerlo tienen que tener las herramientas necesarias. Mediante una gestión del ENACOMI y del Ministerio de Educación de la Nación con las empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet liberaron el uso de datos móviles en el acceso de estudiantes a las plataformas educativas de las 57 universidades nacionales. Por el momento en Córdoba solo pueden acceder libremente a las páginas educativas virtuales quienes tienen personal, por lo que se están haciendo gestiones para que se incorpore claro. Por ello es importante que tengas tu usuario UNC para poder cursar sin problemas y con respecto a este tema también ya se está promediando el primer semestre de cursado con la nueva modalidad. Por lo tanto es importante tener estas herramientas en tu computadora. Y con respecto a esto, lo que se está pidiendo a quienes se están impartiendo estas clases virtuales que tengan en cuenta en regularizar el primer semestre. Así lo dice el decano de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Les quería comentar que hemos tenido una serie de reuniones y hemos estado haciendo una serie de consultas a las cátedras. De paso les informo que la facultad en este momento tiene alrededor de 300 cátedras que se están dictando durante este primer semestre. Por lo tanto es una tarea que lleva tiempo contactar a los diferentes titulares de cátedra fundamentalmente para pedirles, solicitarles que dentro de las posibilidades de cada una de las asignaturas y de acuerdo a lo que tienen readecuado en función de la formación educación virtual y de estas nuevas tecnologías solicitarles que traten de otorgar las regularidades correspondientes para que los estudiantes puedan cursar el segundo semestre. No se trata solamente de mantener en funcionamiento este primer semestre sino que en el segundo semestre hay muchas materias que son correlativas del primer semestre y no queremos que los estudiantes no puedan cursar esas materias por no haber alcanzado su regularidad. Y en segundo lugar también que hagan esfuerzos para otorgar las promociones de las respectivas materias adecuando la exigencia flexibilizándola a las modalidades virtuales para que podamos sostener los índices de aprobación normales, usuales de las materias. Gracias. 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 Gracias.